Si trocarado que todos los sábados a las 8 de la noche, el programa radiofónico de 107.1 FM te invita al gran evento de mamá. 4 de agosto en el Club Cubano Guachi Perín de Escazú. Dos orquestas, las ticas del Zoom de 7 a 9 de la noche. Intermedio, mini bingo, premios económicos 100 mil, 50 mil, 20 mil y 5 mil colones en efectivo. Cierran los brujos del sabor de 10 a 12 de la noche. Entrada, 3 mil colones, te invita a Sin Complejos, Canal 7 y 33, Radio Actual 107.1 FM. Patrocina en Club Cubano, bingo multicolor, donde venir es ganar. Best Stitcher, la mejor forma de aprender inglés. Llama, 2248-1794. Citro Karaoke. Citro Karaoke, todos los sábados a las 8 de la noche, el programa radiofónico de 107.1 FM te invita al gran evento de mamá. 4 de agosto en el Club Cubano Guachi Perín de Escazú. Dos orquestas, las ticas del Zoom de 7 a 9 de la noche. Intermedio, mini bingo, premios económicos 100 mil, 50 mil, 20 mil y 5 mil colones en efectivo. Cierran los brujos del sabor de 10 a 12 de la noche. Entrada, 3 mil colones, te invita a Sin Complejos, Canal 7 y 33, Radio Actual 107.1 FM. Patrocina en Club Cubano, bingo multicolor, donde venir es ganar. Best Stitcher, la mejor forma de aprender inglés. Llama, 2248-1794. Citro Karaoke. Jueves, te esperamos en el bingo multicolor. Muy fácil, ¿quién es el jurado de ustedes? Ellos van a cantar, cuando suene la música y yo les digo y, ustedes dicen, fuera o se queda. Vamos a ver, para que les dé miedo, vamos a hacer un fuera para que les dé miedo. Y... ¡Fuera! Oiga, qué fuerza. ¡Vámonos! Jueves, te esperamos en el bingo multicolor. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Algo neto raro está, que en mi tía hablaba lo mal Y es que nunca entenderá a una mujer de verdad Dicen que soy una maestra total, que soy mala hierba Tras de mi no te quedas piedra, soledad Pero atreveseo ¿Y qué dice el público? Y... Bueno, vamos a ver, vamos a ver con orden ¿Se queda o se va? Y... Eso, se queda Ok ¿Cuál es el nombre de la participante número dos? ¿Cuál es su nombre, mi reina? El nombre Lourdes ¿Lourdes qué? Lourdes Gutiérrez ¿De dónde nos visita Lourdes? De Cuatro Reinas de Tibas De Cuatro Reinas, es vecina mía Vive en Cuatro Reinas No se preocupen Lourdes Club de nos canta Esa noche Por ciento, siete, punto, uno Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor Si en mi no encontraste felicidad Tal vez alguien más te ganará Me volación, con tanto amor Con tanto amor, con tanto amor Me dices tú Me marchito Me marcho Y... Yo sé perder Pero... Pero... Ay... Ay... Como me duele Ay... Como me duele Y qué dice el público Y qué dice el público Y qué dice el público A ver, se queda o fuera A ver Se queda Viene la segunda Tercera participante ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Sarita Sarita ¿De dónde nos visita Sarita? Sabanilla De Sabanilla ¿A dónde está la barra de Sarita? Nos vamos Porque Sarita Nos canta así Oiga papi No se le va a perder No se le va a perder No me di mis pasos Y caí en tus brazos Tu cara bonita Te hizo enloquecer Pero fue en tu vida Solo diversión Una mujer más Para tu colección Me embrujaste al verme Y en tus ojos Y en tus ojos verdes Te pusiste trampas A mi corazón Tropecé de nuevo Y con la misma piedra En cuestión de amores Nunca he de ganar Porque es bien sabido Que el amor entrega De cualquier manera Tiene que llorar Tropecé de nuevo Y con la misma piedra En cuestión de amores Nunca aprenderé ¿Y qué dice el público? Jueves te esperamos En el bingo multicolor No queda claro ¿Es fuera o se queda? Y Se queda ¿Ve qué fácil? Citro 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 Te miré Estabas amuleta Tan sensual Te imaginé ajena Y me hizo mal Ay, 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 amor Ay, ay, qué dolor Qué tarde comprendí Contigo tenía todo Y lo perdí Te miré Con tu melena al viento Y tu mirar Al ras de tu escote Trunar Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Hoy muero de pensar Que voy a ser yo El que vas a amar Estos celos Ni hacen daño Me enloquecen Jamás aprenderé A vivir sin ti ¿Y qué es lo que dice el público? Fausto ¿Qué pasó? No entienden No es gritar Es se queda O se va Y Y Y Y Vamos a ir otra vez al público Para que quede claro Y Se queda Se queda Se quedó Se quedó Aquí Tenemos al ganador Venga mi hermano A recibir sus premios Josecito Ayúdeme con estas fotos Por favor Algunas palabras Que tenga que decir el ganador A todo el público Que lo apoyó Cidro 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 Karaoke Bambaclat 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 This is Bambaclat Ponte Quilón Bambaclat 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 This is Bambaclat Ponte Quilón DJ O Mad Bob Skelta Keep it gangsters You seen Never switch with a children Never arrange Manaman Si trocarado que todos los sábados a las 8 de la noche El programa radiofónico de 107.1 FM Te invita al gran evento de mamá 4 de agosto en el Club Cubano Guachi Perín de Escazú Dos orquestas Las ticas del Zoom de 7 a 9 de la noche Intermedio Mini Bingo Premios económicos 100.000 50.000 20.000 Y 5.000 colones en efectivo Cierran Los Brujos del Sabor De 10 a 12 de la noche Entrada 3.000 colones Te invita Sin complejos Canal 7 y 33 Radio Actual 107.1 FM Patrocina en Club Cubano Bingo Multicolor Donde venir es ganar Best Stitcher La mejor forma de aprender inglés Llama 2248-1794 Citro Karaoke